Y yo me comí una barrita antes, me comí una barrita antes, o sea, estoy súper bien, de verdad. No comiste nada. Sí. Todas las regalaste. El día de hoy, en la casa de los famosos, Robby se preocupa por Aleska por no comer, porque menciona que todas las ha regalado, y Aleska dice que ella no tenía hambre, por lo cual Robby le dice, bueno, al menos comete una mordida de esta, y comparten de la arepa que él tiene, pero le menciona a Robby que tiene que comer. Es evidente que Aleska la está pasando mal al ser su primera nominación, pues la mayoría de ellos ya estaban acostumbrados a salir nominados, pero fue algo nuevo para Guti, Melaza, Aleska, Alana y demás, por lo cual, como puedes ver, ella sí estuvo repartiendo la comida a todos, incluso al cuarto tierra, por lo cual ella se quedó sin comer, y le menciona a Robby que, pues, coma de la suya, pero ella menciona que no, que simplemente no tiene hambre, pero vemos que realmente sí, porque le agarra en una constante a Robby. Bueno, veremos lo que sucede con Aleska, ya que es la persona que está siendo votada para que salga de la casa, mientras tanto los cuartos tierra y huagua, pues el público está siendo bastante apoyado en cuanto a cuarto tierra y habitantes de huagua, aunque no todos, pues Aleska es descartada por ellos. Bueno, vamos a ver lo que sucede, porque ya quieren dormir, incluso a Dami ya les está deseando las buenas noches a algunos de ellos. Bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.